Segundas Vísperas, del Domingo de la Octava Semana del Tiempo Ordinario Invocación Inicial Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Hacedor de la Luz, Tú que creaste, la que brilla en los días de este suelo, y que mediante sus primeros rayos, diste principio al universo entero. Tú que nos ordenaste llamar día al tiempo entre la aurora y el ocaso, ahora que la noche se aproxima, oye nuestra oración y nuestro llanto. Que cargados, con todas nuestras culpas, no perdamos el don de la otra vida, al no pensar en nada duradero, y al continuar pecando todavía. Haz que, evitando todo lo dañoso, y acubierto de todo lo perverso, empujemos las puertas celestiales, y arrebatemos el eterno premio. Escucha nuestra voz, piadoso Padre, que junto con tu Hijo Jesucristo, y con el Santo Espíritu Paráclito, reinas, y reinarás en todo siglo. Amén. Salmodia Yo mismo te engendré entre esplendores sagrados, antes de la aurora. Salmo 109 Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrados de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro, somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré, como Rocío, antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente, tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo mismo te engendré entre esplendores sagrados, antes de la aurora. Salmo 111 Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Dichoso quien teme al Señor, y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra, la descendencia del justo será bendita. En su casa habrá riquezas y abundancia, su caridad es constante y sin falta. En las tinieblas brilla como una luz, el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias, su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Reparte limosna a los pobres, su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. El malvado al verlo se irritará, rechinará los dientes hasta consumirse. La ambición del malvado fracasará. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados. Cántico. Apocalipsis capítulo 19, versículos del 1 al 7. Alabada el Señor, sus siervos todos, pequeños y grandes. Aleluya, la salvación y la gloria, y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Aleluya. Alabada el Señor, sus siervos todos, los que le teméis, pequeños y grandes. Aleluya. Aleluya. Porque reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos, y gocemos, y démosle gracias. Aleluya. Aleluya. Llegó la boda del Cordero. Su esposa se ha embellecido. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabada el Señor, sus siervos todos, pequeños y grandes. Lectura breve. Hebreos capítulo 12, versículos del 22 al 24. Vosotros os habéis acercado al monte de Sion, ciudad del Dios vivo, Jerusalén del cielo, a millares de ángeles en fiesta, a la asamblea de los primogénitos, inscritos en el cielo, a Dios, Juez de todos, a las almas de los justos, que han llegado a su destino, y al mediador de nueva alianza, Jesús, y a la aspersión purificadora de una sangre, que habla mejor que la de Abel. Responsorio breve. Nuestro Señor es grande y poderoso. Nuestro Señor es grande y poderoso. Su sabiduría no tiene medida. Es grande y poderoso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Nuestro Señor es grande y poderoso. Cántico evangélico. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. Proclama mi alma, la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu, en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora, me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos, los colma de bienes, y a los ricos, los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham, y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El que es bueno, de la bondad que atesora en su corazón, saca el bien. Pareces, alegrándonos en el Señor, de quien viene todo don, digámosle. Escucha, Señor, nuestra oración. Padre, y Señor de todos, que enviaste a tu Hijo al mundo para que tu nombre fuese glorificado, desde donde sale el sol hasta el ocaso, fortalece el testimonio de tu iglesia entre los pueblos. Escucha, Señor, nuestra oración. Haznos dóciles a la predicación de los apóstoles, y sumisos a la verdad de nuestra fe. Escucha, Señor, nuestra oración. Tú, que amas a los justos, haz justicia a los oprimidos. Escucha, Señor, nuestra oración. Libera a los cautivos, abre los ojos al ciego, endereza a los que ya se doblan, guarda a los peregrinos. Escucha, Señor, nuestra oración. Haz que los que duermen ya el sueño de la paz, lleguen, por tu Hijo, a la santa resurrección. Escucha, Señor, nuestra oración. Unidos entre nosotros y con Jesucristo, y dispuestos a perdonarnos siempre unos a otros, dirigamos al Padre nuestra súplica confiada. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración final Concédenos tu ayuda, Señor, para que el mundo progrese según tus designios, gocen las naciones de una paz estable, y tu iglesia se alegre de poder recibirte con una entrega confiada y pacífica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dale click en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho, y selecciona la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos videos. ¡Gracias!